¿Te resulta contradictorio hablar de crímenes justos? ¿Acaso todo crimen no es una injusticia? Esta pregunta tiene más trampa de lo que parece. Y Cancelvero, en su tema Canción de la prisión, nos hace replantearnos hasta qué punto la idea que tiene la sociedad del crimen, los presos y la justicia humana en general es correcta. Este gran exponente del rap latinoamericano nos plantea una importante pregunta. ¿Es preferible permitir la injusticia antes que usar la violencia? Para adentrarnos en estos asuntos, te invito a que me acompañes en esta reacción profunda a su cuarto tema del álbum Guía para la Acción que estamos analizando todos los martes. En Venezuela existen 17 internados judiciales, 9 centros penitenciarios, un instituto femenino, un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Recintos que según informe del Observatorio Venezolano de Prisiones albergarían una población reclusa de 21.100... Fíjate cómo Cancerbero nos está colocando en una canción que tiene una temática social, Canción de la Prisión, lo dice el título, un beat con una persona adelante hablando. ¿Dónde vimos eso también? Ya tenemos el beat ya. Lo vimos en el prólogo de este álbum, del álbum donde está esta canción, Guía para la Acción. Estaba Martin Luther King hablando encima de un beat. Al parecer hay una conexión entre el prólogo que está hablándonos sobre lo que Cancerbero quiere hacer en materia de sociedad a través de sus canciones y una canción que también tiene temática social, Canción de la Prisión. Cinco regos de los que solo el 37%, es decir, 7.770 personas habrían recibido ya condenas. Y 12.028, quienes representarían más de la mitad de la población, se encontrarían aún en situación de procesados. Fíjense cómo él hace diferencia entre dos tipos de reclusos. Está el recluso que todavía no ha recibido condena y está el que ya está condenado. Y los dos están en prisión. Este dato le importa tanto a Cancerbero que nos los coloca al inicio de su tema. La filarmónica ahora cogió más ritmo, dejó de escucharse el coro detrás y ya entró el hombre. Estamos ante una canción de tipo narrador. Cancerbero tiene canciones que son de tipo metafórica principalmente, aunque todas tienen metáforas, pero metafórica principalmente, donde usa figuras del lenguaje, donde utiliza imágenes que te atrapan. Pero hay canciones que son de tipo narrador, como es épico, que es una de sus principales. Y aquí estamos ante una canción de tipo narrador porque ella nos acaba de presentar un personaje, a Julio. Y a Julio, hace 12 meses, le mataron a su niño de 11 años. Desde entonces todas las denuncias son ignoradas. Nadie ha visto nada. Nadie sabe nada. Nadie que hace nada. Y bajo la almohada de Julio, de la factura la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba recarga la... Mira esto porque aquí ya nos vamos adentrando en el conflicto. ¿Cuál es el conflicto de la canción? Que a Julio le han matado a su hijo y que nadie hace nada. La justicia institucionalizada por el Estado no está haciendo su trabajo. Y por tanto Julio va a hacer el trabajo de esa justicia. Porque la caserina es otra forma de hablar del cargador. Por eso él dice que tenía la factura bajo la almohada, porque esa factura es realmente el arma. Y la deuda será cobrada. Y esto nos lleva a una idea muy importante. ¿Hasta qué punto la justicia, cuando no se cumple, obliga al ciudadano común a cumplirla por su propia cuenta? Sí, porque es que el tipo estaba libre. El tipo estaba libre. Y hacía 12 meses, recuerda el contexto, que le había quitado del hijo a Julio. Hacía 12 meses y el tipo estaba suelto. Es una historia compleja donde se nos presenta un conflicto moral. Tenemos a un personaje que va a cometer un crimen. Pero ¿hasta qué punto es inmoral ese crimen que Julio está cometiendo? Incluso ¿hasta qué punto está injustificado? Incluso ¿hasta qué punto está justificado? Muy, 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 muy importante que sepas que todos los martes estamos reaccionando a Cancerbero. Reacciona otros artistas también a lo largo de la semana, pero los martes son martes de Cancerbero. Estamos analizando toda su discografía por orden y no te la puedes perder. Ahora estamos en su álbum Guía para la Acción. Si quieres ver las reacciones a los anteriores temas, pues búscalos aquí en el canal. Y suscríbete, suscríbete. Toca esa campanita, destruyela si es necesario para que YouTube te notifique la próxima vez que saquemos un nuevo video. Este tipo de historia nos revela que lo inmoral no es lo mismo que lo ilegal. Hay muchas cosas que son ilegales y que sin embargo no son inmorales. Y te pongo ejemplo. Es inmoral engañar a tu pareja. Es inmoral traicionar a tu esposa. Y sin embargo, no es ilegal ni debería ser ilegal porque las relaciones personales, el deseo que tiene cada ser humano de hacer con su vida lo que le plazca, siempre y cuando no vaya en contra de la vida, la propiedad y la libertad de otra persona, debiera ser respetado. Sobre todo porque si el Estado empieza a meterse en esas cosas, mañana se va a meter también en lo que pensamos, en lo que decimos. Bueno, si no es que hoy ya se está metiendo. Entonces, esas cosas no son ilegales, pero son inmorales. Pero hay cosas que son ilegales que no pueden ser inmorales, como levantar un negocio que el gobierno de turno tuyo no le dé la gana que tú levantes. O por ejemplo, en Cuba hubo una época donde el dólar estuvo prohibido. ¿Cuánta gente perdió años de vida en la prisión junto con otros reclusos que sí habían cometido crímenes inmorales por intentar comprarle a sus niños un juguete en la tienda donde solo lo vendían por dólares o un cochecito? ¿Cuánta gente? Cancerbero nos pone entonces una pregunta mucho más difícil. ¿Un crimen como el que Julio va a cometer puede llegar a ser llamado moral? ¿Puede llegar a ser justo? Vamos a ver lo que Cancerbero nos quiere decir. Fíjate, empezó diciéndote hacía 12 meses que el hijo de Julio había muerto y nadie hacía nada. Y Julio, que hasta ahora lo habíamos tratado como un candidato a cometer un crimen, acaba de quitarle la vida al que mató a su hijo. Y entonces Cancerbero utiliza la misma estructura de la frase. Hace 12 meses, el mismo 26 de julio, que falleció, no el hijo de Julio, el desgraciado que mató al hijo de Julio. Es que estará encerrado esperando sentencia hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Díganme cómo se perdona un hijo de puta. Hacía 12 meses que el hijo de Julio había muerto y nadie hacía nada. Nadie decía nada. Nadie sabía nada. Y sin embargo, hace ahora 12 meses que Julio hizo, dijo lo que nadie hacía y decía, pero tenían que hacer y decir. Y ahora Julio sí está preso. Y ahora voy a un asunto muy importante con esto que Cancerbero nos está dejando en su canción porque es que además entre líneas nos los está gritando. Aunque todavía no ha emitido juicio ninguno, entre líneas nos los está gritando. Es el matón del hijo de Julio, el mismo tipo de criminal que Julio. Y hoy en día la idea que la sociedad tiene acerca de este tema es que sí, que al Julio haber tomado la justicia por su propia mano, en este caso sería la venganza por su propia mano, se convirtió en lo mismo que era el asesino del niño. Y quizás incluso hasta algunos cristianos crean que esto es así porque la iglesia por desgracia al pasar el tiempo ha olvidado las dos características más importantes que constituyen el basamento de la filosofía cristiana acerca del carácter de Dios que es, por un lado, su misericordia y por otro lado, su justicia. En la filosofía judio-cristiana siempre el no matarás fue no asesinarás, no le quitarás o le desearás quitar la vida porque después Jesús lo expande a otra persona por deseos egoístas tuyos. ¿Dónde estaría la diferencia entonces? ¿Estaría en si Julio está quitándole la vida a este hombre por un orgullo personal y un deseo de hacerle al otro lo mismo que le hicieron a él o porque sabe que esa lacra no se ha arrepentido de lo que hizo y va a seguir quitándole la vida a otras muchas personas mientras esté libre y vivo? no es lo mismo el crimen de Julio que el crimen del que le mató a su hijo. Un ser querido sin causa inducido por un vicio este himno es dedicado a seres humanos encerrados y asesinados antes de un juicio. Ah, espérate. Espérate porque a Julio no lo han matado en la cárcel y sin embargo Cáncervero nos dice este himno esta canción está dedicada a toda persona que ha sido asesinada en prisión antes de un juicio. Claro, nos está vaticinando que a Julio lo pueden o lo mataron en prisión y es más trágica la historia todavía y es que en la calle quizás Julio no tenía tanto peligro como lo tiene en la prisión porque ahí van a estar los otros criminales que no le quitaron la vida a otros por hacer una justicia no, no, no se la quitaron para robar o se la quitaron por placer y ahí quizás incluso estén los amigos del criminal al que Julio mató. Entonces esta historia nos plantea severas dudas acerca de una justicia humana que no diferencia un crimen de otro. ¿Eso quiere decir que debemos ser como Julio en este caso? No necesariamente pero Cáncervero sí nos plantea esta pregunta. Creo que más bien es ese tipo de canción donde él coloca un tema difícil donde él no tiene toda la respuesta en la mano. Fíjate como hace la comparación en el coro de la cárcel para un rico la cárcel para un pobre y es que todo sistema humano es corruptible entonces los ricos muchas veces tienen posibilidades de comprar favores que los pobres no tienen y es terrible porque los pueblos y me refiero a Latinoamérica en general no han hecho nunca revoluciones contra los capos ni contra los narcos porque el pueblo no se levanta en contra de ello a ellos sí le tenemos miedo pero a los gobiernos cuando el pueblo se levanta contra los gobiernos no le tenemos miedo yo no tengo una respuesta a eso pero sin duda es una pregunta interesante es que ahí está en lo que venimos hablando el costo de no ser violento en ciertas situaciones es muy alto vamos a pensar por ejemplo en Jesús cuando le volcó las mesas a los mercaderes y con un látigo empezó a latigar a todos en el templo nadie habla hoy en día del costo de no ser violento y es un costo muy alto cuando a tu mujer la están agrediendo y tú eliges la cobardía en vez de la violencia ¿cuál es el costo? ¿que le quiten la vida a tu mujer? ¿que le quiten el honor a tu mujer? cuando a la sociedad en general se la está aplastando mediante una dictadura criminal que los hace morirse y les da palos en las calles ¿cuál es el costo de no meterte entre el afligido y el agresor que en este caso es el Estado? el costo es la vida en la escritura en la Biblia nunca nos enseñan que la violencia es mala nos enseñan que demos la otra mejilla en aquellos casos donde la defensa personal es estúpida e imposible la violencia no siempre es mala es la intención por la que eres violento la que es mala si eres violento por orgullo si eres violento por satisfacción personal si Julio quiso quitarle la vida a ese tipo simplemente por hacerle el mismo daño para que sufra lo que él sufrió en ese caso si vale decir que ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego pero si la violencia es en defensa de la vida de la propiedad de la libertad de aquellos valores que Dios nos ha dado a los seres humanos entonces bendita violencia para eso es canción de la prisión es para un tipo de ser humano que pocas veces se visualiza y sigo entonces con una temática porque muchos me van a decir pero no dice la Biblia que es mía es la venganza yo pagaré dice el señor que no tomes la justicia por tu propia mano porque la venganza del hombre no obra la justicia de Dios sí sí lo dice y es importante también el contexto lo ideal y eso es lo que presenta la Biblia desde el principio hasta el final es que sea la sociedad y los jueces los que hagan justicia pero cuando tú te apartas de la venganza y lo que tú quieres hacer es prevenir más injusticias prevenir más crímenes prevenir más muertes cuidado la prevención de maldades cuando tienes el poder para hacerlo no es condenada por la escritura y para los que me ven que no son cristianos es importante para nosotros entender que la justicia no es prerrogativa única de la policía porque la policía no puede evitar el crimen la policía viene después del crimen cuando te roban ya te robaron cuando tu vecino lo matan ya lo mataron hasta qué punto tú eres capaz de cuidar a tu vecino hasta qué punto tú eres capaz de ser guarda de tu hermano y eso se le ha olvidado a la sociedad en general se nos ha olvidado que no es solo de la policía también es trabajo tuyo y mío que nos importe nuestro prójimo y como dice el apocalipsis los cobardes tampoco van a ver el reino de los cielos esto que acabo de decir cancelpero lo acaba de confirmar en su canción lo dice de una forma que yo no lo diría la vida es venganza pero creo que es porque el verso es corto y el contexto hace que se entienda aunque te tengas que podrir en una cárcel dice después es lo que está diciendo es le valió la pena a Julio y quiero seguir haciendo la distinción no es lo mismo no parte de un corazón limpio y creo que cancelpero lo sabe tomar la venganza para hacerle daño al otro por simplemente haberme hecho daño a mí a impedir que ese otro siga cometiendo crímen me encanta esa frase mientras narcos cuellos blancos cuervos reparten el cerdo al parecer en toda esta historia que cancelpero nos está planteando el primer criminal el criminal de verdad se salió con la suya porque tenía algunas conexiones y es que hay gente en grandes posiciones de poder en la sociedad latinoamericana que han llegado ahí por jugar con la droga por ser narcos y están donde tú no te lo imaginas y mis saludos y mis respetos para el pueblo salvadoreño que se está quitando esa lacra de encima mis saludos y mis respetos para el presidente Bukele que está poniendo a Dios por encima de todas las cosas y está logrando limpiar su sociedad de este tipo de ser humano si me preguntan la razón de esta canción inspirada en pro los derechos humanos en la prisión les diré que no es para crear polémicas ni luchas simplemente es la voz de una gente que nadie escucha y nadie lo escucha quien escucha esas historias quien le da derechos a ese tipo de criminal que no está en la prisión por las mismas razones que otro tipo de criminal que le importa poco la vida de los seres humanos ese que está en la prisión por el dólar cuando en Cuba se penalizó ese tipo que está en la prisión por un ideal político diferente al gobierno que lo domina en estos momentos ese tipo que está en prisión por su fe porque cree cosas que son ilegales creer todo ese tipo de ilegalidades que no son inmorales quien defiende a esa gente y sobre todo a esa que está en prisión porque el sistema judicial no hizo su trabajo y lo tuvo que hacer por él él dice yo rechazo las armas hay una contradicción en toda esta canción como muchas de sus canciones que por eso son ricas para comentar y para pensar hay una contradicción muy grande entre el rechazo del cáncer pero le tiene la violencia su entendimiento de que genera más violencia y a la misma vez la necesidad de hacer justicia cuando nadie la hace y él dice este tipo de canción es para visibilizar a esa gente y si algún día yo estoy dentro de esa gente pues es para mí Entramos al coro Es una puerta abierta Fíjate como sigue insistiendo ahí no van los ricos y es que cuando tú tienes una buena economía tú puedes pagar la fianza y cuando no la puedes pagar ¿qué te haces? tienes que meterte en una prisión donde nadie se reforma donde la gente lo que se pudre más y se pudre más porque no se hace diferencia no hay diferencias morales en la prisión hay diferencias de delitos pero no de índole moral porque cada vez más la sociedad ha rechazado las categorías del bien y el mal A los del Estado Yo creo sinceramente que la sociedad cada día más se aleja de aquellos recursos aquellas formas de estructurarse que realmente la pueden ayudar a ser más sana a ser más útil para que el ser humano se desarrolle cada vez se aleja más y Cancevero está visibilizando eso Cancevero como siempre nos plantea ideas complejas en sus canciones en este caso es una historia Julio viene a ser ese tipo de criminal que Cancevero cree que no tiene voz y para el cual su canción está hecha un criminal que para la sociedad es un asesino pero que para Cancevero no lo es tanto Cancevero de alguna forma saca a la luz una voz un grito que queremos dar todos pero que nadie se atreve porque las grandes corporaciones porque los que dominan el mundo actualmente porque los activistas sociales nos quieren callar nos censuran e intentan que no lo digamos y es que no todo criminal tiene los mismos derechos y esa idea que para nosotros es tan de sentido común Cancevero la presenta a través de una canción y una historia que nos pone en el pellejo de uno de esos criminales que no merece el mismo trato que aquellos que están en prisión por el crimen organizado y es por eso que esta canción de la prisión tiene un lugar especial en el árbol guía para la acción de Cancevero porque presenta también otro cambio que a Cancevero le gustaría ser en la mentalidad de la Venezuela que le rodea si te gustó este video te invito a que me lo digas en los comentarios y me digas también tu opinión yo leo todos los comentarios ustedes ya lo deben saber y se los respondo toditos en la medida de mis posibilidades y además para seguir disfrutando y profundizando en la obra de Cancevero te invito a que veas este video que está acá y recuerda siente bien piensa bien vive bien